Bienvenidos. Sobre la imagen que estáis viendo, o que estás viendo, es sobre la que voy a hacer la acuarela de hoy. Yo tengo el dibujo hecho, como ves aquí, y este dibujo le puedes ver en www.ferminlopezacuarelas.com. Te lo dejo abajo. Tanto el dibujo como la fotografía, si te apetece replicar la acuarela, lo tienes allí. Bueno, voy a empezar con un tono cálido para esta zona. Cálido, tranquilo. Esto de aquí, que le da el sol. Luego veré si el cielo lo hago ahora, o lo hago después. Pues es probable, muy probable, que lo haga incluso después. Bueno, esta es la zona de más cálida. Aquí también tengo otro poco. Aquí, incluso, casi un color albero. Esto me he pasado un pelín. Unas zonas claras también aquí. Bueno, voy a empezar ahora. Esto es complicado. Organizar todo esto es lo más complicado. Yo creo que sí que me voy a dedicar también a poner el cielo, en este momento, con un azul cobalto. Me voy a ir dejando caer potente, porque tiene potencia. Vamos a ver. Mucha potencia arriba. Luego va bajando un poco, pero... Incluso... Voy a extender esto un poco. Más azul. No sé si luego, después, tendré que hacer un repasillo de azul. Ya lo veremos luego. Ya lo veremos luego. Pero aquí, un momento... Más azul, que llega hasta aquí abajo. Voy a levantar un poco el papel para que caiga. Eso queda verdea un poquitín, porque sí. Bueno. ¡Ey! Aquí me equivoqué. Más azul. Mira todo en tono azulado. Bueno. Voy a limpiar un poco la torre, sobre todo la torre. Y este amarillo de aquí también, le voy a respetar. Y la torre también. Y la torre también, este rinconcito que me he metido demasiado. Bueno, esto es lo que te pasa cuando lo haces un poco a lo loco. Pero si lo coges con... Con tiempo, en el tiempo del húmedo, pues puedes... ...organizarlo un poco. Bueno. Necesito un color naranja potente. Aquí. Y aquí, también... Donde tengo luz... lo levanto un poco para dejar la luz vale bueno no es una maravilla pero para empezar pues a lo mejor sirve ahora voy a parar un rato porque lo que voy a hacer es secar que seque todo esto y aquí bueno voy a secar en un momento bueno pues continuó y le voy a dar bueno primero voy a limpiar esto una pizca pienso que lo tengo un poco de sucio y voy a intentar está muy sucio esto y quiero darle una todo esto una pizca más de tono amarillento un poco de luz es que no tengo el tono apropiado para esto es ahora enseguida con ello húmedo me pasaron todo un color más rojizo ahora con el húmedo y y y y y y y y y Bueno, vamos a ver Si lo mismo un poquitín Aquí menos Esto es más marroncillo Vamos a ver Y aquí abajo A ver si le hago un gris Quizás sea más azul Ese gris Bueno Amarillo Este amarillo Bueno Por textura Lo cambiará Una pizca Bueno Me voy de ahí Me voy a la zona de atrás Voy a quitar estos amarillentos Me voy a la zona de atrás Con un color Un azul ultramar Por aquí me he cargado Bueno Cargado las luces Mi Quás Quás No Quás Quás Lame poco voy voy Una pizca de naranja, muy naranja eso, este será menos pero se fundirá, este no se va a fundir, entonces lo voy a levantar un poquito. Un poco de luz con este, ya que se me ha ido, bueno, este es el fondo, y ahora tenemos unos suelos, 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 oscuros. Aquí azul, aquí voy a quitar, voy a darle un poco de luz. Y aquí seguimos con los suelos, incluso con la casa, ya me meto con ella, meto más. Y ahora intento juntar el suelos. Esta parte, con la otra. Aquí un poco de siena. Hay que hacerla así, incluso la he dibujado mal hecho. Mal hecho, porque, vamos a ver cómo la dibujo yo, cómo la hago esta sombra. No sé, un poco de naranja y siena tostado. A ver si me gusta esto. No me desagrada. Voy a poner un poquitín más oscura, para que se vea más. Porque, además, en esa parte es más oscura también, tiene más... que se vea más. Bueno. Eso, ahí. Luego aquí vendrán unos cables que vienen por ahí. Vale. Y aprovechando ya este tono, lo que voy a hacer es esta sombra. que aquí se junta con un poco de azul y un poco de azulada, azulada, la quiero azulada. Un poco más amarillenta aquí arriba. Bueno. Un poquito. Hay unas notas. Que se vea un poco. Aquí necesito un poco más de oscuridad, porque lo que tengo seco es textura. Bueno, pues vamos a ver si damos un poco de textura. No me quería meter tanto ahí. No me quiero meter tanto. Lo voy a dejar así. El papel este también me ayuda con la textura, eh. Vale. Pues voy a hacer esta puerta de aquí a azul, sin miedo. No es azul, pero yo la voy a poner azul porque quiero, porque me divierte y porque me apetece. Un poco más oscuro. Un poco más oscuro en el rincón. A ver que se vea un poco más todavía. Siena. Siena. Esto lo arrastro un poco. Y aquí tengo, voy a ponerle un poco de tono. Aquí tengo un escalón. Bien. Otra puerta, me voy más para atrás, con un turro medianamente oscuro. Y aquí hay una puerta, no es una ventana, y aquí otra, bueno, pues ya está. Y aquí lo mismo. Esta la hecha muy larga, tengo que alargar ahora la de arriba. Esto lo dejo aquí para todos los cables y todas esas historias y poco más. Aquí para marcar la línea de suelo hago un zócalo. Y ya está. La parte queda medio terminada. Luego daré un poco de gotas aquí para dar textura. Y este lado me importa menos. Me importa menos. Y aquí lo mismo. La ventana. El zócalo. El zócalo. Más o menos va quedando. Necesito... Tirar pintura aquí. Necesito tirar pintura. Que hay dos perspectivas. Esta que va para acá. Y esta hacia allá complica un poco. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí el... Esta tapa. Un poquito más oscura por aquí. Este pincel es que es... Es un 14 me parece. Voy a coger uno una pizca más pequeña. Bien. Este es un 12. Algún grisáceo. Bueno. Esto para luego también. Un poquito de tono. Con un poquito de rojo. Bueno. Un poquito de tono. Vamos a ver. Lo que hago aquí con esto. Puff. Y aquí. Voy a hacer la sombra. Lo que me interesa es contraste. Quizá. No sea este el tono. Quizá sea más marrón. Pero a mí es lo que me apetece aquí. Es contraste. Quizá ya. Que poner un poco más de. Un poco. La dirección de las tejas. Tendré luego que continuar por abajo. Esto va a continuar así dándole luz. Y aquí lo voy a mezclar con un poco de azul. Ya. Y aquí está. Y aquí está el tono. Vamos a ver. Un poquito de azul. Que deja ver. Facilito, y facilito. Le voy a dar la luz por contraste. Esto es mucho. Estoy metiendo la pata mucho hoy. Bien. Aquí voy a poner un tono similar. De nuevo, voy a poner un tono similar. Habla de perfectos. De nuevo, voy a poner un tono similar. Ahora, voy a poner todo un tono. Gracias. Fundos, fundos, fundos. Un poco de... Bueno. Voy a meter con la campana. Vale. Esto es que se va. Bueno. 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 Eso está. Yo creo que está todo. Bueno. 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 Voy a tirar un poco de pintura. Y a lo mejor este está bien. Este es bueno por esto. Así. Eso por ahí. Bueno. Vamos a ponerle... toda esta pared de aquí. Y que poco falle. Bueno. Tiene un poco de... de juego de... contraste. Hay luz aquí. Tengo una luz bonita. de aquí. Me parece que es suficiente. Vamos a poner aquí la sombra. Vamos a poner aquí la sombra. Vamos a poner aquí la sombra. Vamos a ver. Que así... Gracias. Voy a secar para pintar luego después ya todas estas líneas que hay aquí de los cables y todo eso. Bueno, vamos a meter con estos cablecitos, otro más por aquí, aquí viene otro. Estas bobadas siempre dan muchísimo juego, además si quieres pues paga aquí cosas. Siempre te dan juego. A ver aquí. Aquí le voy a poner otros. Lo que hace eso es darme un poco de volumen. Le estoy probando este fileteador. Fileteador o riguer. Riguer. Aquí. Voy a poner un poquitín de sombras por este lado. Ya que estoy. Esto siempre le da un poquito de gracia. Esto. Esto. A ver aquí. Aquí le tengo que poner. Vamos. 1, 2, 3, aquí, aquí otro, más para abajo, y luego aquí, pues me falta una cosa, esto me contrasta bien con todo, pues no sé si dar una pizca más de oscuro aquí abajo, y ya con eso terminar, que quizá sí, quizá un poco de oscuro aquí abajo, con toda esta zona más azul, más azul. ¡Gracias! 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 Así, así, ya está, volvemos con esto y el bizcocho hasta el día de las 8. ¡Gracias! Gracias.